Tiempo para hacer su selección, porque aquí en el Yuma no hay tiempo para eso, hay mucha gente que no tienen tiempo para eso y ya, y saben, ¿viste? Y cuando oye, no, palomo con ciento y pico, cuando se hacen así para allá, ¿qué es? Y cuando llegan allá, que cumplan, que pasen, es un casco lo que se lleva, es un casco lo que le metieron, de un casquero, de 20 casqueros más atrás del palomo ese, chacho, voy a hacerle, la estafa, esa estafa viene desde, desde, desde Al Capone, ¿qué más mierda que el palomo Al Capone es? ¿Qué palomo más inflado ese que ese palomo ni ha hecho ni hizo nada? Nadie ha visto ninguna captura del palomo ese, nadie, nadie, y se la han creído todas, ¿viste? Y se han creído todas las mierdas de todo eso que lo único que han podido cogerlo es por las competencias y para esas mierdas, por el vuelo que tiene, más nada, no sirve para más nada, ni los hijos, ni los que, ni los que lo crearon, ni nadie sirve ahí, nadie, tú has visto, voy a empezar por ese nomás, tú has visto qué clase estafa esa más grande, la de Al Capone, eso es una estafa, eso fue una estafa gigantesca, que se metieron a Santín el Torero, y todavía se lo siguen metiendo, pregúntenla y seguimos. ¡Gracias!